Vamos a ver la computadora. Perfecto. Vamos a compartir pantalla y aquí quedamos. Por favor, me confirman. Si están viendo, yo pretendo que vean que es resolución de la indeterminación estática. Sí, profesor. Ok, gracias. La última vez vimos ya cómo se determinaba el máximo, ya fuera por el método de integración, que es el método más sencillo. Puede ser más largo, pero es más sencillo porque además lo dominan ustedes, ¿cierto? Donde el de y en de x sea igual a cero significa una pendiente horizontal. Si hay pendiente horizontal significa que hay un máximo y un mínimo, por lo tanto se determina el parámetro x, ¿cierto? A ver, se termina el parámetro x donde... Aquí entraron varios jugones tarde. Siguen llegando tarde. Ahí está. Espero que no haya nadie más. Claro, entonces ese método encuentra usted el parámetro x donde se produce esa pendiente cero, lo cual significa un máximo y un mínimo. Se reemplaza en la ecuación original y se encuentra el valor del máximo y el mínimo y eso ustedes lo saben, lo dominan bastante bien matemáticamente. Y lo vimos también por el método de áreas de momento que tenían que fijarse bien, era indispensable trazar la línea elástica. Aquí el que no es capaz de imaginarse la línea elástica no puede ser el problema. Entonces hay que desarrollar eso, a ver cómo se doblará esto, cómo se ve la curva para arriba, para abajo, dónde pasa por cero, en fin. Porque eso nos indica los puntos donde hay que concentrarse para encontrar el parámetro x donde se encuentra el valor máximo y mínimo. Ahora vamos a ver el otro fin para el cual uno determina deformaciones, ya sea en carga axial, acción o compresión, ya sea en carga torsional o en carga flictante. ¿Para qué sirve? Sirve para resolver la indeterminación estática y también sirve para el diseño por rigidez, que los elementos o los órganos de máquinas estructurales no se deformen elásticamente más allá de un cierto valor. Entonces ahora vamos a resolver precisamente el otro fin que es el resolver la indeterminación estática. Cuando uno ya es capaz de determinar la deformación, cuando es capaz de determinar la relación que existe entre la carga y la deformación, con algunas ecuaciones geométricas inevitables, va a resolver la indeterminación estática. Aquellos problemas que no podíamos resolver con la mecánica del cuerpo rígido, que teníamos un número limitado de ecuaciones que era sobrepasado por el número de encógnitas. Entonces vamos a ver la resolución de la indeterminación estática, ¿cierto? En flexión. En flexión entonces tenemos nosotros que por el método área momento, que es nuestro método en general, tenemos un paso que es prácticamente indeterminado. Es una viga que está empotrado y está apoyada simplemente en el extremo derecho. Empotrado en A y apoyado en B. Si nosotros lo cargamos con una fuerza F en una posición intermedia, ¿cierto? Aquí es lo importante, jóvenes, que ustedes necesariamente, por favor, eso tienen que hacerlo. Igual cuando yo soy embajadero con los problemas de mecánica, hay que hacer el diagrama corpulíble. Acá tienen que hacer el diagrama donde indican la deflexión, la línea elástica. No lo pueden resolver esto por el método de área de momento, sino dibujan la línea elástica. La línea elástica es la que está dibujada aquí en celeste o azul, una cosa así. Esto es importantísimo. Y no se olviden que el método este habla de las tangentes. Habla del ángulo y habla también de la distancia verticalmente media. Cuando hay una pendiente horizontal, como lo que existe en el empotramiento, siempre les he dicho, ahí hay que aferrarse a eso porque eso nos va a ayudar a solucionar el problema. Fíjense que la tangente en A es esta. Esta es la tangente en A. Y la tangente en B es esta. Cualquiera que sea la deformación que experimente esto, esto es más o menos, está exagerado desde luego, ustedes se pueden dar cuenta de una cosa, que la distancia verticalmente media en B, entre las tangentes trazadas en A y en B, es cero. Y eso entonces nos sirve, ¿cierto?, para la resolución de este problema. Por lo tanto, es indispensable en este diagrama, que todavía no es el diagrama de cuerpo libre, aquí dibujar cuál es la línea elástica para poder trazar las tangentes. ¿Cierto? Igual que cuando uno quiere buscar el máximo A, tiene que trazar la tangente en este punto, ¿cierto?, y hay que encontrar el parámetro X donde se produce esa tangente cero. ¿Ya? Aquí lo importante es que la distancia verticalmente media entre las tangentes trazadas en A y en B, y eso ocurre porque es absolutamente horizontal, esa distancia verticalmente media en B es cero. Y eso nos ayuda a resolver el problema, que nosotros sabemos que el diagrama de cuerpo libre, de esto, ¿cierto?, nos indica que hay una sola carga, pero reacciones hay en A, en B, y también en A hay un momento, ¿cierto?, porque esto es una pared, no es un pasado liso ni un rodillo. Por lo tanto, hace un momento, para que la viga se enrosque, se deforme de esta manera, necesariamente tiene que haber un momento así, un momento que matemáticamente es contrario al movimiento de las manecillas del reloj. O sea, es así como está acá. Este es el diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama de cuerpo libre nos damos cuenta que es un sistema de fuerzas paralelas en el plano, y tenemos dos ecuaciones solamente disponibles, ¿cierto?, y en incógnita hay tres, A, B y el momento en A. Si aquí no estuviera empotrado, estuviera apoyado, las incógnitas serían A y B solamente, y con dos ecuaciones disponibles y dos incógnitas, resolvemos el problema. Ese problema no está estáticamente indeterminado, pero al estar empotrado está estáticamente indeterminado. No podemos resolverlo con la mecánica del cuerpo rígido. Entonces ahí tenemos que recurrir, ¿cierto?, a lo que conocemos, ahora que sabemos la deformación, y ahí aparece la tercera ecuación, que el delta A, B, es cero. Pero la distancia verticalmente medida en B, entre las tangentes trazadas en A y en B, en B es cero. La distancia que hay entre las dos tangentes en ese punto es cero. Además de que, atacando el problema, diríamos nosotros que nuestro diagrama de momentos flexibles, para ver eso, ¿cierto?, es suponiendo, tal como lo hemos visto en las sesiones anteriores, que esto está empotrado en B. Tenemos un diagrama que, perdón, el primero sería la fuerza A solamente, si está empotrado en B, está la fuerza A, la viga está empotrada en B, y el momento cierto es este momento, que es un triangulito, que al final acá el momento es A por L. Si después tenemos la viga, que está empotrada siempre acá en el lado derecho, y la carga única es F, vamos a tener que, o el momento frictante, el momento frictante solamente, el momento frictante es que la viga se encorre con curvatura para abajo, ¿cierto?, y eso significa que es negativo. Aquí en este caso el cero está aquí, acá el cero está acá, y el momento es constante, ¿cierto?, y vale MA. ¿Por qué es constante? Porque donde quiera que cortemos nosotros acá, si tomamos como diagrama corpulina esto, por acá está MA, por acá también MA, o sea, es constante hasta llegar acá. De manera que ese es el diagrama correspondiente al momento, y ahora, ¿qué es lo que nos falta? El momento que ejerce la fuerza F sobre esta viga, que hipotéticamente está empotrada en el lado derecho, y eso es más simple que la otra, ¿cierto?, es un triangulito, pero para abajo. O sea, que este triángulo positivo, este negativo, este negativo. Y lo que dice el método, ¿cierto?, bueno, aquí ya podemos plantear las ecuaciones de, aquí si ustedes se fijan, este A por L, este MA constante, y este F por B, porque esta fuerza, si está empotrada aquí, ¿cierto?, ejerce un momento que es negativo, la vida es chiste, y en este punto es F por B. Ahora ustedes entenderán que A por L menos MA y menos F por B tiene que ser igual a cero, porque aquí, ¿cierto?, la suma de todos estos diagramas nos dice que aquí hay cero, ¿por qué? Porque aquí hay un rodillo, no va a haber momento. Y el momento acá va a ser MA, claro, MA, el único momento que hay acá, no hay otro momento, ¿ya? O sea que este diagrama, tal como lo hemos visto en sesiones anteriores, equivale efectivamente la suma de todo esto es lo que se está produciendo acá. Y lo interesante ahora es que, bueno, podemos plantear las ecuaciones de equilibrio mecánico, que son dos solamente, porque es un sistema de fuerzas paralelas y coplanarias. Y las dos serían que sumatoria de momento, por ejemplo, con respecto a A igual a cero, tenemos que MA es un momento matemáticamente positivo, ¿cierto? B también hace F, B por L también es un momento positivo, o sea que MA más B por L, ¿cierto? Y menos F por A es igual a cero. ¿Sí? La suma de momento porque esto está en equilibrio. Esa es la primera ecuación de momento. Podemos plantear la ecuación de fuerza, que es sumatoria de fuerza en dirección Y es igual a cero. Por lo tanto, A más B menos F debe ser igual a cero. A más B menos F es igual a cero. Van dos ecuaciones de equilibrio mecánico y son las únicas que podemos plantear en un sistema de fuerzas paralelas en el plano. Son dos ecuaciones independientes. Y eso es lo que nos dice que el problema es estáticamente indeterminado. Y ahí ahora hay que recurrir a la tercera, que sería que el delta a B, la distancia verticalmente mediante la tangente trazada en A y en B medía en B es igual a cero. Por eso que estamos con el diagrama, ¿cierto? De momento para ver eso. Porque eso corresponde, ¿cierto? A que los momentos de todas estas áreas con respecto al punto B deben ser igual a cero. ¿Cierto? El delta A ¿Cierto? Debe ser igual a cero. Vale decir que el área entre A y B multiplicado por el brazo de esta área hasta el punto B partido por la rigidez flectante ahí debe ser igual a cero. Pero aquí nos damos cuenta que son tres áreas. Una, dos, tres. Por lo tanto, aplicamos el teorema en los momentos que el área uno está por el brazo hasta el punto B, siempre hasta el punto B, menos el área dos por su brazo y menos el área tres por su brazo debe ser igual a cero. Partido por la rigidez flectante queda lo mismo, ¿cierto? Porque esto finalmente se multiplica y desaparece. Debe ser igual a cero. Y eso lo vamos a hacer. Entonces empezamos. Empezamos aquí y decimos que el delta B es igual al área uno. El área uno, si ustedes se fijan, el área primero vale A por L y por L dividido por dos. O sea, A L cuadrado medios. Ese es el área. A L cuadrado medios. Multiplicado por el brazo hasta el punto B porque dice que el delta B me dio un B. ¿Cierto? El brazo vale L tercios. Ahí está L tercios. Positivo que está el área dibujada para arriba, ¿cierto? Porque para la acción de la fuerza A la vi que sonriente. El momento es con curvatura se ría. El área dos es negativa. Por lo tanto, menos. Y el área vale MA multiplicado por L. MA por L. Ahí está. MA por L. Y multiplicado por el brazo que está indicado en rojo acá que es L. Aquí está el centro de la área. Es L medio multiplicado por L medio. Aquí está. MA por L por L medios. Y menos, ¿cierto? Esta área que también es negativa que es tercero y esta es negativa, ¿cierto? Y el área ¿cuánto vale? El área solamente vale F por B multiplicado por B y D por 2. Es base por la altura D por 2. O sea, es F por B cuadrado medios. Ahí está. Este es el área. Y multiplicado por el brazo el brazo vale B tercios. B tercios. Y todo eso partió por la rigidez EI que esto es un saludo a la bandera, ¿no? ¿cierto? Porque aquí uno multiplica por la rigidez EI y desaparece y nos queda esto nomás. Y esta sería nuestra tercera ecuación que es igual a cero. Y amononándola un poco, ¿cierto? Nosotros tendríamos que llegamos a que cero es igual a A por L al cubo menos 3MA por L cuadrado y menos F por B al cubo. Y esta sería nuestra tercera ecuación que está indicada aquí, jóvenes. Esta sería la ecuación. Entonces tendríamos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? MA, B y MA, y A. MA, B y A. Son tres ciertas incógnitas MA, A y B. Y tres ecuaciones independientes independientes, una, dos, y esta sería la tercera ya que está desarrollada. Y se resolvió entonces la indeterminación estática. Igual como podíamos resolver la indeterminación estática en torsión, igual como resolvíamos la indeterminación estática en carga axial. ¿Cierto? Entonces este por el método agrícola hay que ser cuidadosos, o sea, hay que dibujar las líneas. De repente, de repente jóvenes, ustedes se pueden encontrar con los problemas donde está empotrado aquí, está empotrado acá. ¿Cierto? Y aquí también va a haber pendiente cero, porque está empotrado. Entonces nuestro diagrama cuerpo libre es decir que hay cada fuerza que está actuando, hay una fuerza aquí que hace la pared A, hay una fuerza que hace la pared B, hay un momento que hace la pared A y un momento que hace la pared B. En este caso jóvenes tendríamos una, dos, tres y cuatro incógnitas si estuvieran empotrado en ambos temas. Fíjense que son cuatro incógnitas, estamos aquí operando en el aire nomás, ¿ah? Para ahí hay que apelar a la imaginación de ustedes. Imagínense que la línea está empotrada en A y en B y tenemos que son cuatro incógnitas, A, B, MA y MB y solamente somos capaces de generar mecánicamente, ¿cierto? Dos ecuaciones. Entonces, por favor, con el método de algún momento, ¿qué se les ocurre a ustedes? Les advierto que se les tiene que ocurrir dos cosas para poder solucionar el problema. Porque tenemos dos ecuaciones independientes que son que son estas mismas dos, con otra forma, sí, pero sumatoria de momento con respecto a A y sumatoria de fuerzas en dirección vertical igual a cero y tenemos cuatro incógnitas, dos ecuaciones y cuatro incógnitas. ¿Qué se les ocurriría a ustedes, jóvenes, para el caso de que estuvieran empotrada en A y en B? ¿Qué? 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 Tenemos solamente dos ecuaciones pero cuatro incógnitas A, B, M, A y M, B ¿Qué proponen? Tal vez cortar la barra ¿No? Tal vez cortar la barra No, no, no pueden actuar de la misma manera que actuamos aquí ¿Qué sería? Si ustedes se fijan en las pendientes si está empotrada en A esta va a ser la tangente en A esta es la tangente en A y está empotrada en B esta va a ser la tangente en B esta misma coincide la tangente en B con la tangente en A Ya, les di las dos soluciones y díganme ¿Qué? ¿Qué proponen entonces? Agregar a las dos ecuaciones que tenemos que es sumatoria de momento y sumatoria de fuerza vertical Una podría ser jóvenes que el delta a B ¿Qué significa eso? La distancia verticalmente medida en B entre la tangente transada en B es igual a Fíjese que esta sería la tangente en A y se está empotrado aquí esta sería la tangente en B ¿Qué me dicen ustedes jóvenes? ¿Quería igual a cero? Cero Ya, tenemos tres ecuaciones nos falta la cuarta y por favor no digan que la distancia verticalmente medida entre la tangente transada en A y en B medida en A también es cierto lo cual es cierto pero no nos sirve ¿Cuál sería la otra? Recuerden que hay dos hay dos teoremas de las áreas de momento el primero nos habla del ángulo que es igual al área y el segundo nos habla de la distancia verticalmente media que es el momento de las áreas si ustedes se fijan el ángulo entre las tangentes trazadas en A y la tangente trazada en B si está empotrado acá es igual a fíjense que esta es la tangente trazada en A y esta misma sería la tangente trazada en B porque aquí estaría empotrado por lo tanto es horizontal ¿Qué me dicen del ángulo? También sería cero también sería cero y el ángulo significa que la suma de las áreas ¿Cierto? de las áreas de los momentos la área de esta más esta más esta no son estas áreas precisamente ¿Cierto? porque esta corresponde a este problema la suma de todas las áreas es igual a cero así de simple y así se resuelve ese problema jóvenes que aparece en la tabla cinta y ustedes pueden intentar hacerlo traten de hacerlo aparecen las tablas que yo les proporcioné y que están en el mudo ¿Ya? Efectivamente ahí están las dos condiciones que nos faltaban entonces las dos ecuaciones de equilibrio mecánico que son sumatoria de fuerza en dirección vertical igual a cero y sumatoria de momentos ¿Cierto? con respecto a cualquier punto igual a cero se suman estas dos ecuaciones que el delta B ¿Cierto? es igual a cero lo cual significa que la distancia verticalmente entre las tangentes trazadas en A y en B la distancia es cero y otra que los ángulos ¿Cierto? trazados entre A en A y en B es igual a cero y el ángulo significa las áreas solamente la suma de todas las áreas es igual a cero ¿Ok? Y ahí están las dos condiciones ¿Se fijan? Es un buen ejercicio se los propongo aparece ustedes ya conocen la solución aparece en el Sintac traten de hacerlo ustedes a mano ¿Ah? como ejercicio Bien pues también se puede resolver la indeterminación estática por superposición de casos simples ¿Ah? por superposición de casos simples Aparecen en las tablas simples lo que siempre les digo yo mire en el ejercicio profesional de repente a uno va a decir oye hay que camicular la deflexión de esto a ver vamos a buscar en el manual chuta no aparece no aparece este caso pero si aparece cierto si ustedes se fijan cierto ven que es una combinación ah igual a este más este y eso es lo que pasa en este problema ¿Ah? Este problema también lo pueden hacer como ejercicio ¿Cierto? como lo acabamos de decir aquí si ustedes se fijan en el diagrama cuerpo libre van a aparecer van a aparecer tres incógnitas aquí está ¿Cierto? la carga la única carga es la carga Q ¿Cierto? cuya suma nos da una una Q por L justo en el centro en L medio y las reacciones aquí son A B y C si esto fuese absolutamente rígido rígido indeformable y y los y el suelo ¿Cierto? también fuera rígido y y los apoyos tuvieran toda la misma constante rígido total o la misma constante rígido ni tampoco rígido el suelo ni tampoco la bueno suponiendo que tratan de hacer el mismo intento ¿Cierto? por soportar la carga así que no van a ser no son iguales la fuerza la fuerza A B y C no son iguales como pregunta solamente por 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 sentimiento animal no más jóvenes ¿Qué me pueden decir ustedes así de A y de B ¿Qué me pueden decir de las reacciones A y de quizás que se anulen no no porque las dos van para arriba no se van a anular pero ¿Qué pueden decir de A y de reacciones en planos son iguales? Son iguales son iguales y eso es más o menos fácil determinarlo porque fíjense que si usted hace un momento con respecto a este punto central ¿Cierto? B por L medio menos A por L medio ¿Cierto? igual a cero ¿Sí? Por lo tanto son iguales efectivamente son iguales pero ya hemos ocupado la ecuación de momento ya hemos ocupado la ecuación y al decir que A y B son iguales ocupamos la ecuación de momento y no se olviden que aquí tenemos dos ecuaciones independientes solamente ok eso efectivamente es así este es un problema que está estáticamente indeterminado y no lo podemos resolver por la mecánica del cuerpo rígido pero por sentimiento animal no más ya A es igual que B ok le acepto ¿Qué me dicen de C? ¿Es mayor que A? ¿Es menor que A? ¿Es la mitad? ¿Qué me dicen? ¿C será mayor? ¿Será menor? ¿Qué creen ustedes jóvenes? Imagínense que van a dar un tablón grandote y son tres personas una se pone en un extremo la otra en el otro extremo y el otro se pone en el medio ¿Será menor? Tú dices que C es menor Sí Ya ok ¿Hay alguien que opine algo distinto? Bueno veamos entonces ¿Cómo se puede resolver? Lo que podemos decir ahí está la ecuación de equilibrio mecánico ¿Eh? Que es sumatoria de fuerza en dirección Y igual a cero o sea A más B más C menos Q por L igual a cero ¿Cierto? Y la otra de momento por ejemplo momento con respecto al punto A igual a cero vale decir que B por L más también ¿Cierto? C por L medios ahí está y menos Q por L y por L medios Q L cuadrado medio ¿Cierto? E igual a cero Ahí están las dos ecuaciones de equilibrio mecánico y no hay más esa de que A igual a B proviene de la ecuación de momento así que ya no la podemos utilizar entonces ahora es donde tendríamos que ir a la al ¿Cómo se llama? A encontrar la ecuación de que nos relacione la fuerza con las deformaciones Claro aquí si queremos resolverlo por el método de momento podríamos decir miren la tangente fíjense que aquí está la línea elástica esto es re importante porque hay una simetría aquí si esto está al medio aquí hay simetría ¿Cierto? Tal como fue el problema ese del ducto ¿Se acuerda que tenía hartos apoyos? Bien o sea la tangente en C es cero entonces podríamos decir que el delta C B es igual a cero o el delta C A es igual a cero porque la tangente en C es horizontal y la tangente en B está inclinada pero la distancia verticalmente en B es cero o no I sino que O o que el delta C A es igual a cero la tangente en C es horizontal la tangente en A es inclinada ¿Cierto? pero simétrica con respecto a esto pero la distancia verticalmente media en A entre la tangente en C y en A es igual a cero y eso nos sirve si esa sería nuestra tercera y se acabó el problema pero acá es donde yo les quiero enseñar ¿Cierto? para utilizar los diagramas que ya existen en los en las tablas ¿Cierto? en este caso están las tablas cintas y eso nos dice lo siguiente que lo podríamos separar podríamos decir mire ¿Sabe? primero vamos a tener una viga que está simplemente apoyada en A y en B ¿Cierto? y con una carga distribuida para abajo ¿Cierto? que es un caso que ya lo vimos nosotros ¿Cierto? que sería ese entonces nosotros podemos buscar en las tablas cintas ¿Cuánto vale en el centro esta deformación? ¿Ah? y y tenemos el otro caso donde la la viga apoyada en A y en B simplemente ¿Cierto? y con una fuerza C para arriba y esta fuerza C para arriba nos va a dar una línea elástica así la otra nos dio una línea elástica así esto nos da aquí una línea elástica así y esta es en el centro el y sub u que es para abajo y esta en el centro es el y sub la fuerza que es la fuerza C ¿Ah? y que es para arriba pero nosotros miramos este dibujo y decimos que la deflexión en C es igual a cero por lo tanto estos dos casos simples ¿Cierto? la suma de esto pasa esto las dos flechas necesariamente nos tiene que ir a cero entonces suponemos dos casos simples que uno lo conocíamos ¿Ah? los dos los conocíamos en realidad ¿Ah? ya entonces llegamos y decimos ya la flecha entonces el y sub u en el centro vale 5 384 de q por l a la cuarta partido por la rigidez de i y esto es para abajo y en cambio esta otra ¿Cierto? vale la fuerza C por el al cubo partido por 48 e i que es el caso común ¿Cierto? cuando uno carga una viga en el medio ¿Ya? entonces el y sub de la fuerza claro este es negativo y este es positivo de manera que la suma de los dos debe ser igual a cero ¿Cierto? la suma de los dos y nos cuenta entonces que el y sub f más el y sub u donde el y sub f es este viene siendo positivo se para arriba es positivo y este es negativo ¿Cierto? esto va igual a cero entonces al igualar esto con esto esto igual a esto porque la deflexión es cero una es para arriba y la otra es para abajo ¿Cierto? es cero nos dice entonces que ahí está ahí se hizo la igualdad pero ahí podemos darnos cuenta que podemos simplificar por la rigidez reflectante ¿Qué significa eso? que da lo mismo de que material sea y da lo mismo el momento de inercia las fuerzas se van a repartir de la misma manera las A y B y C y también podemos dividir por ella el cubo ¿Cierto? incluso también podemos dividir por 48 ¿Cierto? porque cae 48 entre 184 cae 8 S 8 S ¿Ya? entonces nos queda finalmente jóvenes con estas 3 ecuaciones 1, 2 y 3 esta que C es igual a 5 octavos de Q por L ¿Qué significa eso? que la fuerza del medio es más que la mitad de todo esto porque todo esto es Q por L y el centro el que va en el centro ¿Cierto? está soportando 5 octavos no 4 octavos que sería la mitad sino que 5 octavos es un octavo más pesado que el medio que la mitad y lógicamente las otras dos que son iguales ¿Cierto? es la mitad de lo que resta y nos queda que A es igual a B es igual a 3 16 S o de Q por L de manera que en el centro se está llevando más de la mitad de la carga y si esto se llama más de la mitad esto sea menos de un cuarto menos de un cuarto claro vale 3 16 S que es menos de un cuarto 4 16 es un cuarto ¿Cierto? 4 16 se llama menos de la mitad A menos de la mitad B perdón menos de la cuarta parte A menos de la cuarta parte B y más de la mitad C y eso es con en sí la constante resorte de este apoyo de este apoyo de este apoyo le hacen el mismo empeño en la vida real ¿Cierto? si ustedes van a transportar un tablón ¿Cierto? entre tres personas no se pongan al medio porque van a soportar más de la mitad y los dos extremos ¿Cierto? están menos de la cuarta parte ¿Cierto? o esto parece broma pero es cierto ustedes pueden colocar la cara ¿Cierto? de que están sufriendo terriblemente pero no pero no hacen nada de fuerza en la vida real ¿Cierto? significaría que la que la consistencia por ejemplo si esto es roca esto es roca y esto que está acá en el centro ¿Cierto? se tiene menos consistencia menos constante resorte es un terreno medio húmedo ¿Cierto? lógicamente aunque no le pueda hacer el mismo empeño y esto no va a ser los cinco octavos sino que igual que cuando ustedes van de tres y en el medio colocan la pura acá de sufrimiento y no hacen nada de fuerza la carga se la están llevando A y B principalmente y C la cara no hace pero no hace carga significa que no tiene la misma consistencia no tiene la misma constante resorte no le hace el mismo empeño o soportar la carga pero en el medio entonces jóvenes sería cierto tal como lo hemos visto es más de la mitad alguna consulta porque esto ya le va a servir para la vida real ahora sí si esto fuera absolutamente rígido el suelo si fuera la misma constante resorte en las tres y estas vigas fuera absolutamente rígida e indeformable A, B y C serían iguales imagínense los tres resorte aquí se formarían lo mismo y esto bajaría en forma paralela a la viga pero no es así la viga es deformable el suelo es deformable y los constantes resorte son distintos consulta jóvenes les propongo que ustedes resuelvan el problema este por el método de momento aquí está superposición de dos casos simples que aparecen los manuales esto lo sacan ustedes del manual y esto también lo sacan pero este caso no aparece este no aparece pero si aparecen los casos simples consulta jóvenes si no cambiamos entonces y ahora lo que nos interesa jóvenes ya habíamos visto las deformaciones ¿cierto? ¿qué ocurrirá cuando la viga no es homogénea? o sea no tiene la misma sección por lo tanto no tiene el mismo momento de inercia veamos eso entonces ahí tenemos entonces el caso de vigas de sección variable que pueden ser variables de de dos formas jóvenes ¿ah? una una es si ya este es el caso anterior no lo borré parece es este el que me interesa algo pasó voy a borrar lo mejor este ¿no? ¿no? y ahora sí por favor me confirman jóvenes si están viendo vigas de sección variable sí profe sí se ve listo gracias gracias ya este caso entonces hay dos formas de aquí se mete un fantasma vamos a borrar mejor esta ahora sí vamos a ver si se puede compartir pantalla no entiendo mucho lo que pasa se ve diga sección variable porque tuve que volver a abrirla sí profe ya gracias pero algo pasa que no me quiere aplicar la presentación algo ocurrió bueno en este caso por favor jóvenes yo no sé si ustedes ven solamente la viga y el diagrama o no o están viendo todo el resto solo solo el diagrama y el título ya no sé si hayamos ok vida de sección variable ya algo pasó que lo que yo veo en mi pantalla grande no tiene nada que ver con lo que bueno en este caso jóvenes viga de sección continuamente variable lamentablemente no pude mostrarlo en presentación pero igual se lo voy a mostrar por favor fijarse en la medida que hayan mostrándole yo esto tenemos una viga que es de sección rectangular pero si ustedes se fijan parte con una cierta altura que es h cero y de ahí va variando parabólicamente porque dice que y es igual a c una constante cualquiera por x al cuadrado o sea una parábola que aquí tiene pendiente cero y aquí viene la parábola ya entonces si nosotros llegamos y cortamos esto en cualquier punto una distancia x partiendo del extremo x para acá tenemos este diagrama de cuerpo libre donde la carga es una fuerza f para abajo ¿cierto? tenemos que acá tenemos una fuerza vertical que está marcada en verde ¿cierto? que debe ser igual que f que todavía no sabemos no la hemos ocupado y tenemos un momento flectante que es para acá ¿cierto? porque este momento se opone al momento de este par que es en el movimiento de la aguja del reloj este es contrario por lo tanto ¿cierto? este sería nuestro diagrama de cuerpo libre y este es el momento flectante que nos interesa incluso ustedes se pueden dar cuenta que el momento flectante va a ser igual a x por f si no consideramos el peso propio de esto ¿no? esta sería la única carga f pero aquí nos damos cuenta jóvenes que la altura esta la alturita esta es la sección donde el ancho de la viga es v y la altura ¿cierto? esa altura es igual a a h ¿cierto? entonces nosotros podríamos decir que este h es cero la que está aquí en el extremo acá sería h diríamos nosotros que que la altura h en cualquier punto aquí por ejemplo va a ser igual a h cero h cero más este pedacito esa es la altura h y este pedacito vale c por x al cuadrado esa es la altura por lo tanto el momento de inercia de esto ecuatorial vale b por la altura al cubo h cero más c por x al cuadrado todo esto al cubo ¿cierto? b h cubo doceavos y el momento flictante vale x por f por lo tanto ¿cierto? de dos cien de x dos vale el momento flictante esto partió por e y pero pero el es constante pero la y ya nos damos cuenta que depende de x por lo tanto el momento flictante x por f ahí está el e y acá está el momento de inercia ¿cierto? que es que es b por h cero ¿cierto? b por h cero más c por x al cuadrado doceavos ahí está entonces el de y en de x ¿cierto? que es igual a la el de y en de x la integral de 2 y en de x dos es igual entonces aquí puede salir para afuera todo lo que nos depende este 12 sea para afuera x sea para afuera el e sea para afuera el ancho b se va para afuera porque son constantes y nos queda integral de x ¿cierto? de x partido por h cero más c por x al cuadrado más una cierta constante integración c uno y la segunda integral que ya es el y la flecha ¿cierto? es 2 ¿cierto? f partido por b y por e integral de integral ¿cierto? la segunda integral de esto de x de x por dx partido por ¿cierto? porque ya integral de integral de x de x por h cero más c por x al cuadrado x minúscula al cuadrado más c uno x y más c dos ahí están las dos constantes de integración ¿eh? y así se resuelve ¿eh? por el método de integración y eso es lo que sería jóvenes si si la sección es variable aquí continuamente va variando en forma continua la carga también podría ser en forma continua y hay que meter la carga más dentro acá la fuerza es constante por eso que la sacamos fuera del integral si fuese una carga que dependiera de x tendría que estar también metida y así se resolucionaría ¿cierto? el problema de una viga de sección variable donde es continuamente variable o que la carga sea continuamente distribuida y en otro caso ¿sí? es que no se ve lo que está hablando o sea no sé si está como saliendo más cosas es que tengo un problema yo en la pantalla ya por eso que pregunté si estaban viendo lo que yo entonces todo lo que expliqué no es que solo vemos todavía el diagrama nos no sé si aparecieron ahí nos fueron nos están apareciendo a ver ¿qué diagrama dice viga sección discretamente variable eso es lo que ven ustedes o no? o continuo si esa está puesta profe sí pero solo el diagrama pero el diagrama es sección discretamente variable sí esa sí ah entonces nunca vieron lo que yo expliqué la continua que estaba claro nunca nunca lo vieron algo me pasó jóvenes por eso que les pregunté bastante al comienzo porque tengo dos tengo dos pantallas en el computador y en el el televisor el televisor la veo en grande y no me sale lo mismo así que voy a tratar de solucionarlo a ver ahora ni siquiera puedo salir voy a ver si puedo voy a tratar de entrar nuevamente compartir pantalla no estoy fuera parece me sale no estoy fuera no estoy muer Ahora, por favor, ¿me escuchan? ¿Sí, profe? Ya, ¿qué están viendo ahora? Continuamente variable. Ya, ok, perfecto, gracias. Tuve que borrar todas las otras cosas. Ya, ahora sí. Este bonito no lo hayan visto ustedes, ¿cierto? Ya, ok. De esto le hablé yo y ustedes miran otra cosa. Ya, ahora sí. Ahora tenemos que la viga puede ser continuamente variable o discretamente, que de repente hay un salto. En este caso, si ustedes se fijan, es una viga que es de sección rectangular, ¿cierto? Y parte de una altura H0 y una base B, la base siempre es B, pero la altura va variando porque aquí hay una distribución parabólica, si ustedes se fijan, ¿cierto? Es una parábola que es igual a Y es igual a C por X al cuadrado. Por lo tanto, es así, 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 ¿ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos, porque aquí hay que integrar, aquí no se puede hacer que es por el método de varios momentos, si nosotros llegamos y cortamos un trozo de viga para analizar cuál es la fuerza y el momento que es de aquí, ¿cierto? Que es lo que hicimos ahí, vemos que hay una fuerza vertical para arriba que es cortante, que ya vamos a aprender a determinar el esfuerzo cortante aquí, pero hay un momento afectante que es el que nos interesa y este momento afectante vale F por X, eso es, ¿ya? F por X. Y este momento afectante es el que entra en la integral, ¿ah? Entonces nosotros diríamos, ¿cierto? Que la altura H0 más C por X al cuadrado y que el momento de inercia es base por altura al cubo dividido por 12. Pero esa altura está al cubo y la altura es H0 más C por X al cuadrado, tal como dice aquí. Y eso, ¿cierto? Es la altura al cubo, el VH cubo doceado. Y este es variable. Entonces el momento de inercia es variable en función de X. Entonces cuando el momento sabemos que es igual a X por F, ¿cierto? Y llegamos y decimos que el de dos C en DX2 es igual al momento de X por F. Dividido por la rigidez, el I es constante, perdón, el I es constante en el momento, el módulo de elasticidad, pero el I es variable en función de X. Y nos queda entonces es E por V por H0 más CX al cuadrado, todo esto al cubo y doceavos, ¿cierto? Entonces diríamos que si integramos esto para sacar la pendiente del de X, ¿cierto? Nos sacamos para afuera el doce, el E y el F y el B también, ¿cierto? Nos queda doce F partido por VX integral de lo que nos queda que es X, ¿cierto? Partido por H0 más CX cuadrado de X más C1. La primera constante de integración. Y si integramos nuevamente tenemos, ¿cierto? Dos F partido por VX integral de integral de X de X de X de H0 más C por X al cuadrado minúscula más C1 por X, ¿cierto? Ya está integrado y más C2 por X, C2. La otra constante de integración, ¿cierto? Eso lo sabemos resolver y se acabó el método de integración. Entonces cuando hay una viga de sección variable o hay carga distribuida, ¿cierto? Aquí no queda otra más que integral, nomás el momento de inercia se va dentro de la integral o la carga se va dentro de la integral. En este caso la carga es constante, pero el momento de inercia es el que es variable. ¿Pero qué es lo que pasa? No sé si hay alguna consulta en este caso. Es relativamente sencillo. Aunque cuando puede ser largo el desarrollo, pero es sencillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando cambia violentamente? ¿Cierto? Que es la otra lámina que es la que ustedes vieron siempre. En este caso, si ustedes se fijan, tienen dos secciones. Está la sección que en el tramo A tiene un cierto, si esto fuera como los ejes, ¿cierto? Un diámetro en A más grande que en B. Por lo tanto, los momentos de inercia son distintos. Si esta viga, que tiene dos tramos, indudablemente, ¿cierto? Y la fuerza está aplicada en F, nosotros sabemos que se está empolgado en el lado izquierdo, ¿cierto? La línea elástica, que es lo importante, ¿cierto? Es esta. Hasta ahí. Y esta es la tangente trazada en A, y esta es la tangente trazada en B. De manera que el delta B va a ser la deflexión máxima, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale la deflexión máxima? De acuerdo al teorema de los momentos, vale el momento flectante, ¿cierto? Eh, perdón. Es, eh, vale el, eh, el momento que hace las áreas de los momentos con respecto al punto B, porque acá es donde vamos a medirla. El momento que hace las áreas de los momentos, ¿ya? Y, y diríamos entonces que el diagrama es, es uno solo acá, ¿cierto? Lo conocemos, ¿cierto? La viga es triste porque tiene concaída hacia abajo. La, la, el momento es lineal, es un triángulo que aquí en el final, si este es cero, vale F por L. Por lo tanto, ¿cierto? Si queremos saber cuánto es el, 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 el delta B, el delta B es igual a, el momento de esta área va a decir la base por la altura, sería F por L, por L, F L cuadrado medio, que es el, el, el área, F L cuadrado medio, multiplicado por el brazo, que sería desde hasta el punto B, ahí estamos midiendo, ¿cierto? Por lo tanto es dos tercios de L. Partido por la regía reflectante, y ahí es donde sonamos como arpa de viaja. Porque si bien es cierto, el material es uno solo, el momento de inercia no es uno solo. Entonces, ¿por cuál momento de inercia vamos a dividir esto? El área está fácil, el área es F L al cuadrado medio, y, y el brazo es dos tercios de L, desde aquí hasta acá. Entonces, jóvenes, cuando uno dice, bueno, ¿y por cuál momento de inercia dividimos? Porque hay dos momentos en ese distinto. Entonces, no se puede trabajar con este, sino que vamos a trabajar con el, 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 el área esta, ¿cierto? Que es de momento, solamente nos sirve. Vamos a trabajar por un diagrama, que sea el área dividido por L, cosa que tengamos, ¿qué es lo que ocurre acá? El momento es así, este, pero dividido por L, ya dividido por L, ¿cierto? Nos cambia la figura. Porque nos queda, si decidimos por L, ¿cierto? Como hay dos tramos, ¿cierto? Con diferentes secciones, y diferentes momentos de inercia, no se puede operar con el diagrama de momentos frictores, no se puede, con ese que está en amarillo, ahí no se puede operar. Se debe trabajar con las áreas, los momentos frictores, divididas por las respectivas regidas frictoras. Y si hacemos eso, dividimos las áreas por las respectivas regidas frictoras, nos da cierto que en esta parte, hay una sola, una sola, eh, momento de inercia. Por lo tanto, estamos dividiendo por el mismo momento de inercia esto. Por lo tanto, nos sale esto. Una cosa así, ¿cierto? ¿Y cuánto vale al final? Aquí al final vale, F por B, el momento en este punto, sí, está bien, pero partido, ¿cierto? Por, si está en esta, partido por el E, y por el I sub B, por el E y por el I sub B. Pero ahí, nos pasamos, atento, de aquí, nos pasamos un infinitésimo para el otro lado, y ya no encontramos el mismo momento, F por B. Pero ahora aquí está dividido por un momento de inercia más grande, ¿cierto? El momento de inercia del E es el mismo, pero el momento de inercia del A. Y como el momento de inercia de A es más grande que el momento de inercia de B, ¿cierto? El, el, el momento frictante que va el F por L, dividido por la rigidez, se achica. Entonces se pega el salto de aquí hasta acá. De manera que este valor que está acá, jóvenes, es F por B, igual, el mismo momento, el momento frictante, pero partido por el E, el mismo E, pero dividido por el I sub A. Como el I sub A es más grande que el I sub B, esto se achica. Y de ahí sigue dependiendo, ¿cierto? Dividido por el momento de inercia de A, y, y linealmente dependiente de la distancia, por lo tanto, esta curva llega hasta aquí, hasta este punto, ¿cierto? Y sigue para allá, sigue para allá, y sigue allá. ¿Y cuánto vale aquí? vale F por L, partido por el E, y por el I sub A. Toda esta parte es dividido por el I sub A, que sería esto. Y ahí tenemos entonces, jóvenes, con este diagrama habría que trabajar. Y si ustedes se fijan, esto se puede dividir de dos maneras. La mayoría de los textos dicen, aquí hay un triángulo, y ustedes ya saben cuánto vale la base, y cuánto vale la altura, y la distancia son dos tercios de E de B, y este sería otro, pero esto es un trapecio, entonces este trapecio lo suelen dividir en un rectángulo y en un triángulo, donde el rectángulo es fácil, ¿cierto? La alturita es esta, y está justo en la mitad, ¿cierto? Y el triángulo también, la diferencia aquí, ¿cierto? Entre el rectángulo y el triángulo, esto menos lo que se produce en el triángulo, multiplicado por dos tercios de A más B. Pero yo prefiero hacerlo así, porque como esto es lineal, ¿cierto? Tiene que llegar a este punto, por lo tanto los dos triángulos serían estos dos, el amarillo y el blanco. Por lo tanto el blanco, que sería el primero, sería el área uno, podríamos decir, el área uno, el amarillo, es esto, esto que está acá, que es L, es L, y esto es F por L, entonces, F L cuadrado partido por dos E y su A, esa sería esta área, ¿cierto? F por L al cuadrado, porque está multiplicado por esto, L, L al cuadrado partido por dos, porque es la mitad del triángulo, ¿cierto? La base por altura, dos E y su A. Y el brazo, y el brazo sería dos tercios de L, ¿cierto? Eso sería el primero. Y el otro que hay que sumar, ¿cierto? Este, esta alturita que está aquí, vale, ¿está bien? Sí. Esa alturita vale, tal como lo vemos ahí, F B por E, F B, F por B partido por E, ¿cierto? Paréntesis, uno partido por I, sub B, menos uno partido por I, sub A. Eso sería esto nomás. Multiplicado por B, y dividido por dos, es el área, esta área que está aquí, en la base, por la altura, dividido por dos. Y el brazo, el brazo vale dos tercios de B. Y con esos jóvenes, ¿cierto? Nosotros llegamos, y podemos resolver este problema. ¿Cómo está ahí? El delta B, entonces, va a ser, ¿cierto? igual al momento que hace el área grande, que es F por L al cuadrado partido por dos E y A, ahí está, ¿cierto? F por L al cuadrado partido por dos E y A, multiplicado por el brazo, que vale dos tercios de L, este brazo vale dos tercios de L, hasta el punto B, porque hasta ahí estamos midiendo, más este, la base que sería esta, y la base es, eh, está sacada, sacada factor común, F por B partido por E, uno partido por I sub B, menos uno partido por I sub A, en la base, multiplicado por la altura, que sería B, y dividido por dos, ahí está el área, y el brazo, el brazo vale dos tercios de B, ahí está, entonces ahí podemos calcular el delta B, en un caso, donde la sección, es discreta, es que esto es bastante común, que ustedes se fijan en un eje de un, de un motor eléctrico, el eje del motor eléctrico, es, es como lo que estoy mostrando aquí, lo que pasa es que es simétrico para el otro lado, ¿ah? Tiene el rebaje, ¿para qué tiene ese rebaje? Sección circular, es para sujetar el rodamiento que no se mueve axialmente, y que también el eje, ¿cierto? No se escape axialmente, ¿no? Claro, con el hecho de tener ventilador, va a aparecer una fuerza axial, ¿cierto? Porque hay un ventilador que enfría el, el rotor del motor, entonces ahí se crea una fuerza axial, o sea, alguien tiene que atajar el eje de un motor que no se mueve axialmente y se salga, ¿ah? Entonces esto sería parecido a lo que ocurre con, con el eje, ¿ya? Consultas jóvenes. ¿Qué? El último de los casos interesantes, un poco más cultural, ¿ah? Una liga de sección completa, ¿cierto? En este caso, fíjese que tenemos una liga, ustedes la ven, ah, pero si este caso es muy simple, sí, la deflexión va a ser esta, y dice entonces que la deflexión, el delta B, va a ser igual al momento, el área de los momentos, que es el triángulo ese, el triángulo multiplicado por el brazo, ese es el delta AB, la distancia verticalmente medida en B, en la flecha, entre la tangente trazada en A y en B. Y está todo sencillo, porque aquí nosotros diríamos, mira, esta es la sección, ahí se nos empieza a complicar, es una sección compuesta, fíjese que es, es el rectangular, sí, pero adentro hay un material y por fuera hay otro material, que es un poco lo que ocurre en las cadenas, ¿cierto?, en las vigas, en las construcciones, donde existe un material que es el hormigón, que es la mezcla de cemento, arena, agua y huevillos, ¿cierto?, y el otro son los fierros, y ahí hay dos materiales con bastante, distinto módulo de elasticidad y la forma también. Entonces, en este caso tenemos un material por fuera y tenemos un material por dentro, hay dos secciones con dos módulos de elasticidad distintos. Entonces, cuando nosotros decimos que la flecha, ¿cierto?, ya sabemos que la sección transversal es la S1 más S2, S1 es la que está por fuera y S2 es la que está acá adentro, ¿cierto? Entonces, la sección de afuera es V por H grande, en mayúscula, menos, ¿cierto?, V por H chico, esa es la sección de la parte de afuera y la sección de adentro es V por H minúscula, ahí está. Entonces, aquí está la sección por fuera y aquí está la sección que está por dentro. Entonces, bueno, para lo que es sección sería lo mismo, podríamos decir V por H mayúscula y se acabó, efectivamente, pero cuando nosotros estamos multiplicando el módulo de elasticidad, como es lo que ocurre en la deflexión, tendríamos que la sección uno, la que está por fuera tiene un módulo de elasticidad uno, esa, y la sección dos tiene un módulo de elasticidad dos, tienen distintos, son de distinto material. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Queda que el delta V es igual al momento que hace el área con respecto a este punto, ¿cierto? esto es el área multiplicada por este brazo, partido por la rejefra que está ante ella. Entonces, ahí es donde viene el problema. ¿De qué nos hablan y de qué y nos hablan? Entonces, ahí está la sección compuesta y diríamos que ley, ley I sub uno más ley I sub dos. El momento en el módulo, ¿cierto? De elasticidad del área uno multiplicado por el movimiento de internacia uno más el módulo elasticidad del área dos multiplicado por el I dos. Y ahí podríamos decir que el área uno, ¿cierto? Como tiene el mismo centro, los podemos llegar y restar nomás. Podemos decir que el área uno vale el momento de inercia vale B mayúscula por H mayúscula al cubo doceavos menos, ¿cierto? B minúscula por H minúscula al cubo doceavos y se pueden restar porque tienen el mismo eje es el momento de inercia del área uno multiplicado por el momento el módulo de elasticidad del área uno y el momento de inercia de la área dos es B minúscula por H minúscula al cubo doceavos, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por el módulo de elasticidad del área dos que es la que está en el interior y esta es la rigidez flectante que es la que entra acá y así se resuelve entonces la viga de sección compuesta bastante sencillo este es más interesante esta es la que yo le digo que es un poco ¿cómo se llama? que sería como cultural ¿no? es bastante interesante porque ocupa un principio que se ocupa en ingeniería que se evalúa las causas digamos por el efecto que están produciendo ¿no? entonces nosotros diríamos si hay una viga que es un cierto material y está apoyado cargado con F ¿cierto? y tiene su podemos calcular tranquilamente la ¿cuánto se llama? la deflexión en el centro ¿pero qué pasa si esta viga está formada por por varias la misma tiene el mismo volumen el mismo material pero está formada por varias hojas varias hojas de manera que en cantidad de material esto es igual que esto y nosotros lo cargamos con la misma fuerza F se produce una diferencia entre esto y esto ¿no? es que si ustedes llegan por ejemplo tienen un en tablas tienen las tablas y las cargan en cambio acá las tablas están todas en cola joven así en un solo en cantidad de material es el mismo esta se va a efectar más que esta y aquí lo que se produce ¿cierto? es que ustedes miden agarran una winch y miden aquí y el lado de abajo está más grande que el lado de arriba o sea abajo hubo tracción y arriba hubo compresión pero si ustedes agarran esta tabla y la miden ¿cierto? y también esta la agarran por la parte de abajo y la miden van a ver que son iguales entonces si son la deflexión para todas las tablas acá joven para todas las hojas son iguales atento aquí viene ¿cierto? lo que se aplica en ingeniería es lo mismo que colocarlas al lado y cargarlas o sea que ¿cierto? esta sería esta la sección la sección de esta ¿cierto? sería laminada ¿cierto? y si todas se deflectan lo mismo se deflectan lo mismo es la misma que colocarlas lo mismo que ponerlas al lado o sea este sería el momento de inercia son NH0 ¿cierto? la altura de una al cubo doceavos y en este caso ¿cómo sería? la deflexión de esto o el momento de inercia si las colocamos al lado nos va a resultar cierto que si se deflecta esta la misma que esta es lo mismo que ponerla al lado y al ponerla al lado ¿cierto? una se deflecta así ¿cierto? las otras colocándolas al lado serían N en este caso son cuatro el momento de inercia de esto va a ser N veces la base multiplicado ¿cierto? por la altura que es H0 y el momento de inercia lógicamente aquí nos va a dar más chico el momento de inercia es la base N por B la altura H0 al cubo doceavos entonces si ustedes comparan esto con esto aquí está N al cubo H0 al cubo por B acá está N por B por H0 al cubo pero aquí no está N al cubo por lo tanto diríamos esta es mucho más rígida que esta por eso que esto se utiliza en los paquetes de resortes jóvenes ¿no? esto es lo que ocurre en los paquetes de resortes de las camionetas en el en las camionetas principalmente en la parte trasera ¿ya? y también se utilizaba en las carreteras antiguamente en fin ¿eh? y se utiliza bastante este sistema de los camiones también ¿cierto? se puede hacer y esto lógicamente también soporta menos porque si ustedes lo dividen por la distancia más alejada aquí es NH0 medio en cambio aquí ¿cierto? lo dividimos esto es por un medio de H0 o sea aquí podríamos decir que el momento de inercia de 1 ¿cierto? es N al cuadrado veces el momento de inercia de 2 ¿cierto? porque aquí es N al cubo y aquí es N N al cuadrado veces N siendo el número de hojas o sea esto es todo esto más N al cuadrado más rígido que esta ¿cierto? y y el módulo también ¿cierto? y esto es lo que les quería mostrar las hojas de los paquetes de resorte ¿ya? ¿sí? bueno ahí ya con esto ya nos pilló la hora jóvenes y no sé si hay alguna consulta de esto último que vimos ¿no? bien muchachos llegamos hasta ahí por hoy entonces espero que estén bien y también espero que me estén escuchando ya ahora sí escuché algo por ahí ¿ya? bien jóvenes chao chao igualmente ustedes muchas muchas gracias muchas gracias chao chao que estén bien chao chao Gracias.